Queríamos festejar el Día de la Madre con el lema Mujeres Reales y presentando diferentes marcas, presentando diferentes estilos de ropa, presentando diferentes estilos, talles y diferentes edades. Y la verdad que fue maravilloso. Queríamos devolverle quizás en algún punto a la mujer de hoy, que por ahí por tener un poquito de un cuerpo diferente a lo que está estipulado, la estatura, la edad, queríamos que la mujer se sienta linda. Por eso hablamos de mujeres reales. Las mujeres que hoy desfilaron son mujeres reales, con diferentes medidas, con diferentes edades, con diferentes tipos de cuerpo y sin embargo pudimos mostrar y podemos hacer sentir a la mujer, que es bella por donde la miren. Nació en el corazón de nuestra pastora, María Fernanda González. Surgió porque nunca se hacen desfiles de este estilo. A lo mejor sí tenemos el estándar, desfiles de niños, desfiles de ropa informal y por ahí tenemos un grupo de mujeres siempre, o sea, modelos. Y dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer un desfile? Lo propusimos y empezamos a tener un montón de gente que le gustó la idea. Mujeres que nunca habían desfilado y se animaron y empezamos a tener como tocatoria de diferentes casas, exponiendo también su ropa, ropas de fiesta, diseños. Y fue maravilloso, quedamos sorprendidas y agradecidísimos. No faltó ni maquillador, ni peluquero, teníamos de todo, asesores de vestuario. Tuvimos gente que vino, se ofreció con sus diseños, con sus ropas, colaboró, regalos. Así que hoy todas las mamás que vinieron pudieron irse con su regalo, con su presente y con la motivación que eran las ganas de transmitir este mensaje. Que somos mujeres reales, que no hay un estereotipo de mujer, mujeres que vivimos todos los días, que somos mamás, que somos esposas, que tenemos trabajo. Y sin embargo podemos salir y mostrar que somos lindas, que podemos vernos lindas más allá de un tipo de cuerpo, de un tipo de estatura y que el vestirnos de esa manera nos hace sentir bien. Gracias.